¿Qué mejor manera de disfrutar el fin de semana que conociendo nuevos artistas y nuevos talentos de nuestra ciudad? Una ciudad que suena a rock, a pop, a reggae, a electrónica, a reggaetón. Mejor dicho, todos los géneros musicales son protagonistas en esta playlist. Hoy, como siempre, tenemos unos invitados de lujo que nos van a llevar en un viaje de sonidos porque la música es el destino. Así que no te muevas. Yo soy Juliana Gómez y esto es Playlist Medellín. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Tobón, no más conocido como De Tobón 7. Soy un artista paisa de 26 años, estudiante de técnica vocal, de ingeniería agropecuaria y cantautor de música urbana. El día de hoy quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis amigos de Playlist y obviamente quiero invitarlos a que escuchen y vean el video oficial de mi primer sencillo llamado Fuego. Es una canción que habla de meterle ganas a la vida, de olvidar los problemas y obviamente de meterle mucho fuego a todo lo que hagamos. Daniel Tobón nos trae Fuego que quema, su primer sencillo con el que incursiona en el género urbano de la ciudad. Con su buena energía y ritmo pegajoso, nos propone vivir la vida con pasión, energía y sin preocupaciones. Quiero agradecer obviamente a mi madre, a mi hermana que han estado pendientes en mi carrera y obviamente a todas las personas que me han estado apoyando. Aparezo en redes sociales como soy de Tobón 7, en Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Y nada, obviamente muchísimas gracias a mis amigos de Playlist. Recuerda, nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes en una meta. Yo soy de Tobón 7. Gracias de Tobón por hacer parte de nuestra Playlist de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!